Fue una reunión agradable donde estuvimos charlando de la realidad local y cómo la universidad puede influenciar para mejorarla. Un trabajo conjunto entre municipalidad y universidad que en los últimos años ha escaseado para mí, tanto con el tema de las huertas orgánicas, el reciclado de basura, en mejorar el destino de los fondos que surgen del campo para generar la mediana y pequeña industria en Río Cuarto, son los motivos principales. Y también tocamos una de las propuestas que tenemos nosotros fuertes de generar un nuevo hospital en el barrio Alverde y acompañados de la llegada de las carreras de medicina y de física médica a esta casa de altos estudios. Nosotros queremos desde el Palacio de Mójica trabajar de codo a codo con el rector, el vicerector, con el Consejo Superior para ver si estas ideas prenden, por lo que entendí son ideas positivas que también coinciden con varios integrantes de nuestra universidad para ver si no solamente aumenta la población estudiantil, se le da la oportunidad a muchísima gente que no puede viajar a otra ciudad para tener ese título profesional tan trascendente en nuestras vidas, sino también mejora la calidad de la medicina en Río Cuarto. Nosotros entendemos que en 15, 20, 30 años con una carrera de medicina acá, con una carrera de física médica vamos a tener una mucha mejor salud. Por último, ¿qué expectativas tienen del debate que se estará realizando en nuestra universidad el próximo lunes? El lunes me tocó el número de Dios, el 7, así que estamos con una linda expectativa. Creo que va a ser un momento que por fin vamos a estar todos juntos los candidatos con una igualdad de tiempo, con un temario similar y para que el vecino nos pueda ver y comparar en esta sana competencia de ideas y proyectos cuál es el que cree que es el más idóneo para dirigir los destinos de la ciudad los próximos cuatro años.